Con la ley que terminó con la distinción que existía entre obreros y empleados, las licencias médicas por accidentes laborales o enfermedades profesionales que antes iban al COMPIN, ahora se tienen que tramitar en el Instituto de Seguridad Laboral. Esto ha impactado con un importante aumento de licencias que se tramitan en este servicio público. A nivel regional es que se ha verificado un aumento de alrededor del 50% en la tramitación de estas licencias por accidentes profesionales y enfermedades profesionales. Y comentarle a la ciudadanía de que esta ley también implica la modificación de que las licencias médicas que antes se tramitaban en el COMPIN por este tipo de accidentes y enfermedades profesionales, ahora se pueden tramitar directamente en el ISL. El año recién pasado, 2018, atendimos a esta altura la mitad de las licencias y subsidios que se han pagado respecto de estos accidentes y enfermedades que nos corresponde calificar, lo que ha sido un impacto muy fuerte a nivel del trabajo de nuestros funcionarios. A nivel nacional, más o menos, se habla de un 35-40%, en Magallanes ya llegamos a un 50%. Para enfrentar este aumento de trámites, el Instituto de Seguridad Laboral, que tiene solo 51 sedes en el país, hizo una alianza con el Instituto de Previsión Social, que cuenta con unas 300 oficinas de atención. Desde ahora, las licencias médicas por accidente o enfermedad laboral de trabajadores afiliados al ISL se podrán ingresar a través de la red Chile Atiende. La gente del ISL ya capacitó a nuestra gente también, por lo tanto, los funcionarios están capacitados para revisar y recibir las licencias y traspasarlas al ISL. La medida será de utilidad especialmente para los trabajadores de Puerto Natales y por venir afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, porque en esas ciudades este servicio no tiene sede propia.